¿Y eso es mi plan? No mames, güey, ¿cómo crees, cabrón? ¿Qué quieres? Ay, cabrón, no mames, pinche pendejo, cabrón, ¿viste eso? ¿Qué se me pega, güey? ¿Lo sabrán? ¿Qué? Sí, ¿sabrán que son pendejos? Digo, porque nunca nadie les dice nada, solamente, no sé, les ponen, ya sabes, el dedo o, no sé, el claxon, pero así de decirles nunca nada. Sí, güey, pero no mames, cabrón, no puede ser que aquí hagas ese nivel de pendeje sin darte cuenta, cabrón, no me chingues. Ay, por la verdad, acabo de conocer ¿Qué? ¿Qué me ves, pinche güerito? ¿Eh? ¿Me ves güero, güey? No, más bien, castaño oscuro. ¿Qué dijiste, güey? Dije que me iba a tirar a tu mamacita. ¿Qué me ves, pinche disco? ¡Vamos, inocencia! ¡Visco, visco, visco! ¡Visco, visco! ¡Visco, visco, visco! ¿Qué no va a venir porque estás bien, pinche disco? ¿Qué esperabas, hijo mío? ¿Estás bien, pinche disco? ¡Visco, visco, 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 v